Música Con el rumo de esta cumbia, como mueren las caderas Él te mira y desespera, junto a ti quiere bailar Tú te mueves suavecito, ay mi negra como quemas Voy moviendo tus sombritos, cada vez te mueves más Música Quemas, con tus pasitos me quemas, quemas Con tus pasitos me quemas, quemas Con tu boquita me quemas, quemas Al bailar Quemas, con tu pasito me quemas, quemas Con tus ojitos me quemas, quemas Con tu boquita me quemas, quemas Al bailar Música Vuelvo de esta cumbia, como mueren las caderas Él te mira y desespera, junto a ti quiere bailar Tú te mueves suavecito, ay mi negra como quemas Vuelvo de esta cumbia, cada vez te mueves suavecito, cada vez te mueves más Música Con tus ojitos me quemas, quemas Con tus ojitos me quemas, quemas Con tu boquita me quemas, quemas Al bailar Música Quemas, quemas Quemas, quemas Con tus ojitos me quemas Con tus ojitos me quemas Con tus ojitos me quemas Con tu boquita me quemas Quemas, quemas Al bailar Quemas, quemas Con tus ojitos me quemas Con tus ojitos me quemas Quemas, quemas Con tu boquita me quemas Al bailar ¡Gracias!